hola a todos el tema de este vídeo es por qué las mujeres manchan su ropa interior pues me encontré con un comentario por ahí que preguntaba esto porque las mujeres tienen manchas blancas en su ropa interior y para comenzar les voy a contar una pequeña historia de alguien que me decía mi esposa me está haciendo infiel y pues yo le dije como lo sabes y él me respondió porque cada vez que ella viene del trabajo y se cambia de ropa pues yo voy a mirar en la ropa sucia y veo sus bragas y cada vez están muy manchadas entonces yo le dije pero eso no es un signo de infidelidad y él me dijo pues no sé yo creo que sí que son los restos de la excitación de ella o tal vez si el amante le ha dejado algún resto entonces yo creo que este hombre estaba un poco psicoseado y tal vez estaba viendo cosas donde no había entonces su problema era de estar revisando continuamente la ropa interior de su esposa dicho esto no sé si alguien tiene esa inquietud esa curiosidad es muy posible yo sé que muchos hombres seguramente saben que es normal pero tal vez otros no entonces la ropa interior de la mujer normalmente va a tener residuos incluso hay muchas mujeres que utilizan estos protectores de ropa interior precisamente por las secreciones que pueda tener sin embargo pues no es muy aconsejable porque eso crea humedad en la zona íntima y puede dar paso a que se den infecciones por hongos por excesiva humedad entonces normalmente la mujer pues tiene una secreción que se llama es megma que también lo tiene el hombre es una secreción que está alrededor del glande que es por ahí que sales como una especie de pasta blanca pues casi imperceptible y la mujer también se da en la parte del clítoris y entre los labios menores y mayores por eso sí es importante hacerse bien en la parte externa lo que es la parte de la vulva porque si no se hace bien esto causa mal olor es decir alrededor del clítoris puede haber esta secreción si no está bien limpio por ejemplo una persona que se lave bien todos los días pues no va a tener este tipo de este tipo de secreción que se llama es megma y normalmente no va a tener ningún olor aparte del olor de la transpiración pero a lo largo del día es posible que deje unas pequeñas trazas que no va a oler mal ni nada pero muy pequeñitas aparte de eso la mujer también tiene su secreción vaginal es decir que sale del conducto vaginal de adentro y sobre todo en los días de ovulación pues está con mucha más actividad hormonal y está con una lubricación excesiva porque está esperando pues de recibir el espermatozoide está en los días de su ovulación y pues puede tener una como como baba que le va a bajar y esta babita es transparente y no huele ni nada pero al contacto con la ropa pues deja unas trazas blancas pues esta baba puede ser más o menos espesa dependiendo y pues sería el equivalente a la lubricación de la mujer esto no necesariamente tiene que estar excitada la mujer porque esto se produce de una forma natural en los días de ovulación en algunas mujeres más en otras menos pues cada cuerpo es diferente después también hay el líquido propio de la cavidad vaginal que cada mujer lo tendrá de diferente forma algunas lo tendrán más menos espeso otros un poquito más espeso pero por lo general es levemente levemente blanco que tampoco es que salgan cantidades exageradas puede salir unas gotitas o no cuando hay una excesiva secreción que es ya blanco que sale de adentro y que no huele mal pero que que es mucho es como si fuera una pasta pegada allí de como que si fuera unos restos de yogur seco pues entonces esto quiere decir que tal vez tiene una infección por hongos y esto no tiene nada de malo normalmente puede pasar a muchas mujeres cuando están tomando antibióticos esto hace que cambie la flora vaginal y que se dé pues este cambio en la secreción normal ahora cuando ya es una infección por bacterias ahí si va a oler mal y va a cambiar el color tal vez a amarillento verdoso y no va a ser blanco y va a oler fetido como a pescado podrido esto ya es una infección que puede ser por bacterias incluso por parásitos puede ser una infección de transmisión sexual o se puede haber contagiado de alguna otra forma no es lo mismo que la infección por hongos que simplemente es una micosis que puede ocurrir cuando cambia el ph vaginal entonces para los hombres que tal vez se preguntan por qué ahora ella tiene más secreción en su ropa interior tal vez está pasando algo extraño algo raro pues decirles que todo esto que les acabo de explicar es algo muy normal y también varía de mujer a mujer por ejemplo una mujer cuando está más joven posiblemente va a manchar más su ropa interior los días de ovulación que una mujer que ya está en una madurez por ejemplo una mujer de 25 años tal vez manche más su ropa interior que una mujer de 50 porque la mujer de 50 pues ya ya no está en su ciclo de ovulación o su ciclo de ovulación ya está vamos a decir terminando porque posiblemente esté en la menopausia aunque también en la menopausia pueden haber cambios en el ph vaginal y que puede dar paso también a otro tipo de secreciones entonces simplemente por si tienen la curiosidad o por si tal vez les viene a la mente de pensar tal vez ella estuvo muy excitada y por eso está está el calzón manchado pues posiblemente también por ejemplo una mujer si puede estar excitada y también tener lubricación y manchar la ropa interior pero no hay manera de comprobar que haya sido por excitación porque también normalmente puede manchar ahora por ejemplo si una mujer tiene un orgasmo usando la ropa interior pues prácticamente yo creo que no dejaría trazas evidentes porque después de ese orgasmo pues lo que va a tener es un líquido tal vez que va a salir pero ese líquido no no deja no deja manchas blancas entonces bueno esto les cuento por si acaso alguien tenía la curiosidad por si piensan que la mujer pues está manchando mucho la ropa interior y si huele muy mal muy mal la ropa interior que incluso se puede oler a distancia es que esta persona tiene una infección y que hay que tratar pues espero que les guste el vídeo si les gusta denle like si les gustan los temas de mi canal suscríbanse que estén bien y hasta el próximo vídeo